¡Uah! ¿Qué es lo malo de esto? Que voy a empezar a jugar y depende de lo que pase aquí Pues van a... Van a cancelar la partida o no ¡Uah! Mira, vamos a hacer una cosita Igual ya no me sale, pero bueno, más agua muy agresiva, la verdad Me parece... Me parece muy agresivo Me ha quedado planchado, tú Se ha quedado planchadito Se ha quedado... Se ha quedado planchado el lesson, tú ¡Ainzay, don't be! ¡Ainzay, go, go! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay! Gracias por lo muy, amigo Mira, ahora cancelarán la partida y en fin He hecho on sunrise, gente Como toda mi polla gorda, tío Pero si he hecho gen, digo No, tío, qué cago, tío Es pan inglés, bro Ya tú sabes, no hay más nada De hecho, es... It's on sunrise Me pasa muchas veces, gente Pero me pasa muchísimo eso De que estoy hablando en inglés Y le meto como... Ya tú sabes, no hay más nada Soy un pitbull De hecho, el pitbull no se ha vuelto a saber nada, ¿eh? Ah, ahora ha regresado Vale, no pueden cancelar, eso espero Ah, ha sido nuestro buen ¿Fueis no? ¿Por qué no cuatro? Yo que no considero lays cuando son cuatro Considero lays cuando son cinco La verdad Aquí es un full team Podemos decirlo así Pero sí, me pasa bastante eso Y de hecho, desde que estoy aprendiendo así más inglés y tal Me pasa muchas veces que no me salen las palabras en español O sea, no me sale la palabra que quiero decir en español Solo va a ser en inglés y en español Digo, tío, tío, ¿cómo coño se decía esto en español, tío? Y no me salía, ¿sabes? Ahora mismo no sé deciros el ejemplo Pero bueno Dice, full team diría el vegetita A ver, es que el tema del full team ¿Está mal dicho? No, no está mal dicho Pero sí que es cierto que es como que Un full team puede ser de dos personas Porque tú mismo juegas uno versus dos Y te haces el full team porque son todos los de equipo contrario O sea, no queda tan esto Pero eso se asocia más a consolas Joder es de consolas La verdad En PC no se suele decir Porque no sé Es como algo no incorrecto Pero es incompleto, ¿sabéis? El tema de full team o ace Vale, han puesto un mute Cuidado, míjole Luego lo veo, ¿qué es? Está detestado, detestado, detestado ¿Tiene que parar? ¿Qué no? ¿Miréis las camaritas? Vamos a irnos igualmente por agua, ¿eh? Vamos a hacer una cosita Fuck Sorry ¿Qué? Oh, no he roto el mute, tío No he roto el mute Le metí el puto marco Eh, si son listos Debería ser alguien para ti Bueno, listos es agresivos, ¿vale? Porque también depende de muchas cosas Vale, vamos a esperar un segundo ya Que caiga alguno Ya sea nuestro enemigo Esperemos que sea enemigo, de verdad Eh, aquí creo que le he dado, ¿eh? Si hay sangre Vale, vamos a estar un poco aquí más de support ¿Quién come una coacha? ¿Ok? Vale, vamos bastante bien, ¿eh? O sea, ese... Esta gris lo creo que es Sí, vale, la gris no está bastante bien posicionada ahí Me queda un pepardo ¡Un pepardo! A las gafas nuevas ¿Es una persona? No Tengo la que me derecha, ¿vale? I'm safe Vila Ok Ok, coming Están plantando Seguramente estén en Sunrise Bueno, de hecho, debería estar en Sunrise Tira, dale, he tomado lo que soy Grande, mis titanes, grande Eh... ¡PAL TACO! ¡TIROTEO! Bueno, igual que de ese y tal ¡Uy! Se le va a ir hablando ¿Qué, amigo? Al igual que de ese, duras mucho, ¿vale? Te quiero hacer mucho aquí ¿Qué susto me da eso? El típico personita hay que ser... No, no, no Eso, eh Me enfado Eh, vamos a hacer una cosita de típica Bájate Bájate, Manuel No tengo Claymore Tengo que ponerme las Claymore, gente Ah, bueno, tío Está marcado Vale Me debería entrar por aquí Vamos a entrar por cocina, ¿vale? Porque el momento que ellos estén entrando por aquí O intentando hacer esto Va a haber mucho ruido disparando gente De un lado para otro Muchos tiros, bla, bla Lo que vamos a hacer nosotros es hacer... Vamos a intentar hacer una pinza, ¿vale? Es decir, el momento que pongan ahí a tope ¿El momento que vayan a plantar? Oh, me ha plantado de milagro, tío Qué pena ¿No tengo madrones? ¿No tengo madrones? No, no tengo madrones ¿Dónde con yo he tirado el drone, tío? Y me sale ¡Qué casualidad! Madre mía, qué casualidad ¡Cuidado, va a explotar! ¡Qué casualidad! Me tengo que poner la crema, gente No sé por qué se me quita Eso me la pongo Y se me quita igualmente Se pone por defecto Lo tal cual, ¿eh? O sea Y al igual que pasa en el evento este De Rainbow Six Magic Que con Smoke Siempre te sale con pistola Pasa lo mismo, tío Vale 2-0 Está en principio Vamos 2 para 4 Van a quedarse bastante estáticos No van a piquear, la verdad Pero bueno Vale, debería aprovechar Este momento para ¿Qué cojones? Ese bugazo, ¿no? No, no van a piquear, la verdad No van a piquear Vale, ha cogido el Sedax Está bien Vale, van a rotar seguramente Por ejemplo El Calaver de Jekie realmente está aquí En nuestra cámara, sí Pero seguramente en la suya no ¿Por qué? Porque si te das cuenta Una persona inteligente No se pondría a piquear A través de un cuerpo, ¿no? Realmente este cuerpo En su cámara no está, ¿vale? ¡Cora, amiguito! ¡Cora! ¡Que te da el culo! No, aquí no tiene ángulo hacia eso No, tiene que ser Ahí sí Tiene que hacer Warman Va a estar agachado 20 segundos Me ha hecho que 20 segundos Para que sea un poco de vida Vale, bien Han gastado todos los humos Eh... Claro, se hace casi tiempo Muy bien de parte de Smoke, ¿eh? Vale ¡Ay, vaya cobertura de mierda, tío! ¿Por qué apuntas a las piernas, loco? La diferencia entre apuntar a las piernas O sea, de apuntar aquí a la vejiga O sea, voy a apuntar a la cabeza, tío Que disparas y le vas a dar una Y no vas a matarlo Ay, Dios, este patito Vale, estamos en defensa Eh... ¿Dónde iremos? Hacer ir a cocina Y a cocina Y espero que me jueguen agresivos ellos Los atacantes Bueno, que vamos con lesión, va Eh... Al estar cuatro necesito Bastante informaciones Y como sé que él no puedo confiar En este sentido de lo que iris Vale Ese escudito ahí Bueno, estaré mucho mejor ahí detrás Pero bueno, ¿qué se lo voy a hacer? Me voy directamente a Sunrise, ¿ok? Me voy a Sunrise, gente Vale, aquí me puedo llevar Una buena castaña Una buena... Una buena colleja, pero... Me acabo de ir con la mano ahí No ha podido ser, ¿no? Es igual, con mis gafas nubadas Pues sí que lo vería, la verdad Pero ahora mismo voy a poner un culo Vamos a poner el siguiente pinchito En azules, ¿vale? Ya que mi compi sí va a quedar Por esa zona Ponemos el siguiente por aquí Y todo listo Si me llevase bien con este Que no sé quién es ahora mismo Pues no conozco nada Pues abriré rotación aquí Pero como sé que de aquí A menos de un minuto Se va a pirar de ahí Me va a dejar todo vendido Pues no abro esta rotación, ¿vale? Vale, viene por aquí Sua, estamos dos solamente en punto Vale, vale, vale Jugarle ultra lento A los otros, ¿no? No sé cómo parece Una en aqua ¿Jugar en aqua o qué? Esperemos que haya sido buena la info, ¿eh? Joder Pero quieren pique así, tío No sé, tío Cero ruido Y... Bueno, por si acaso la gente Venga, yo confío en los guiris, ¿eh? Confío Confío en la dupla La dupla de los sas Vale Podemos jugar ultra agresivo No podemos estar haciendo esto Porque pasa lo que pasa ¿Qué puedo elegirme? Bueno, puedo elegir un lesión Parece que las trampas Bueno Igualmente cuando disparan las trampas Estaré por ahí ¿Qué es esto? Manuel, rompe los drones Vale, gente Vamos para abajo A ver si podemos defender Sunrise Piu Estaban todos entrando para arriba De hecho, cuando me han matado Han empezado todos a correr Como Saltimaki, tú Pero todos, ¿eh? Se ha escuchado el galope, tú Están aquí Mira, puedo jugar Pero sé que si me la juego Perdemos, tío ¿Por qué? Porque va a haber gente Allí a campeonato Los atacantes Los atacantes han encontrado Una bomba Defiéndanla Están aquí Están aquí Están aquí en esta hora No tengo hace cuatro Que lo pego, ¿sabes? Buena ¿Veis? El enemigo va a rastrear todo el área ¿De el Rappling Castle? No Se acaba tirado, tú Bueno, igual se ha tirado No, se ha tirado hacia abajo Tenemos que ir hacia abajo Vamos a ir para atrás No podemos estar por aquí Me van a tomar esto, ¿vale? Tío, en serio Me van a marcar que te cagas Venga, hombre Me va por culo, tío Soy pesado De qué cojones Vámonos, tío A que se guarde Para ponerse ya acá Y tira el lío Asqueroso Asqueroso Oh, qué pena Buena, gente Esto va a ser imposible Porque somos cuatro Bueno, somos Bueno, sí, somos cuatro Pero quiero una compañera de mierda Podemos ir a cachimba Pero mi equipo debe hacerlo bene Molto bene Se habría ido fuera, yo creo Hay que me lo he jugado, gente Y en total esto Estamos perdiendo Qué pesadito Viene aquí ahora Y vale, Crisa Tío, han dejado todo vendido, loco Vale ¿Dónde está el rappeling? Nada Tío, ahora se van para allá Estoy por decirle Digo, oye, falta bleach Y tenéis la dupla completa Lo digo, os falta bleach Y tenéis el combo completo Tú, el meta cerdo completo Next Y le venía por aquí Está en el mismo sitio Coming Se ha caído Ah, no, se ha caído ¿Qué ha suena entonces? Ah, suena como ese que se caía Pero está bugue O seis hookas, ¿qué? ¡Gente! ¡Se viene! Se puede Pero, bueno, está complicado Está bien Complicate Que me dice que ha sido Uf Ellos pueden poner A ver, tienen alambres Para poner por O sea, alambres No, pincho, perdón Es que no sé qué coño hacer, gente Realmente tengo que cambiar Todo como tenía pensado Pero bueno Esto hay que reforzarlo Reforzarlo Ponemos esto por aquí De hecho, ves, gente O sea, el tema De cómo actúa la gente No sé, tío Cambia mucho Si te conocen O no te conocen En plan Esta gente se hubiera elegido Jackal, Leon, Jink Si no hubiera estado yo aquí No lo sé Suele ser bastante raro Ya que es un meta Bastante absurdo Y bastante asqueroso Como que la gente lo sabe Y no lo usa, vaya Intenta no usarlo Intenta no ser cerdo Como el meta para ganar Ahí matéis Vale Vale, ventana doble Esto para atrás Un poquito más rasco Más rasco la wea Ay, no he cogido esto Siempre me lo decís, gente Siempre Y nunca he dado caso, tío Tenéis toda razón del mundo Me preocupo bastante de pasillo Que suele ser un alambre Pero bueno Necesitaba meter un alambre allí Vale, se ha ido ya el que la peleaba Joder He sido bastante agresivo yo Tengo que decir que he sido muy agresivo A ver cómo entra ella A la Sofía aquí Qué pena Una de las cosas muy negativas De cambiar esa mierda Throw, throw door ¿Qué haces? ¡Qué malo eres, loco! Tío Se escucha cómo está poniendo La carga en la puerta Coño Tírale algo Pégalo un tiro El tío coge y se agacha Diga, madre que lo parió La sangre que le falta a la gente En este juego, eh El 146 Sangre ninguna Por chat Gente, ¿crees que se puede? Lo dudo bastante Pero bueno Se puede Confío Confío en los Kiris Confío en mis Titanes Confío en todos ellos Si hay que llegar lejos esto, ¿no? Lo has visto justo en la esquina ¿Qué pasa tú? What the fuck Bueno, va a ponerse a hacer lo mismo que antes Tú Dos horas ahí pegado Plasmado Y nada Esto por aquí Bueno, amigo Madre mía, tío Madre mía Es que ha tirado hasta la candela afuera, tío Esto es de putos locos Es de putos locos, tío Para una cosa que tiene que hacer, ¿eh? Madre mía Te riqueo, ¿verdad? Vale, vale Mira, vamos a ver si esta persona me vuelve a salir de nuevo Madre mía Vamos a hacer dos huevos Uno para tres Diable Pese a ir de las putas cámaras, ¿no? Ven aquí, camarita Bueno, gente No se pudo Tenemos un mal equipo, la verdad Montaña que literalmente ha tirado todo fuera La candela O sea, perdón La jinn ha tirado más de lo mismo fuera Ha tirado una jinn, creo, ¿no? O sea, una cabera, ¿no? Pues no Un minutillo Lo tengo aquí esperando a la perra Ahí, ahí Pues yo digo el perro, la verdad Pero por lo menos que se suscriba Vaya tela ¡Ay! ¡Qué penita, gente! ¡Qué penitica! Pero bueno No hemos podido hacer nada 9 de los 5 Eh... Bueno 9 de los 5 No daba ni Ni para estar acostada La verdad que lo parió Un humo fuera La jinn tira la candela Dado por culo Parece chiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!